La Dirección de Vigilancia de la Salud se mostró preocupada por el avance de este virus mayara principalmente en el estado de Paraná, Brasil. Virus mayaro que está circulando entonces ya en el país vecino. Se trata de una arbovirosis transmitida por el mosquito Aedes aegypti con síntomas similares al chikungunya. El director explicó que actualmente muchos virus están circulando en la región, entre ellos el mayaro y en concreto contra este tipo de arbovirosis no existe ninguna vacuna. El plan de contingencia sería el de siempre con la prevención más certera que es eliminar los criaderos del mosquito. Yaro, ¿estás preocupado? Sí, sí. Es una arbovirosis más que está circulando en la región. Hay una diversidad de virus que están circulando en la región que siempre existieron y que hoy con el movimiento que existe global, ¿verdad? Tanto de diferentes regiones del mundo como en la región, el número de casos así, fiebre del nilo occidental, encefalitis, equina, mayaro. Hay una diversidad de virus transmitidos por mosquitos y nosotros con la cantidad de mosquitos que tenemos, tenemos un lugar espectacular para la diseminación de estas enfermedades. Así que, mayaro sí, se reportó un caso cerca de Foz de Iguazú y estamos un poco observando, así que eso nos genera un brote importante allá para que no haya una diseminación hacia este lado. Veamos cómo toma Brasil, las medidas que toma Brasil. No es muy diferente, mayaro, a lo que son las otras arbovirosis en cuanto a su gravedad en cuestiones clínicas. Le parece muchísimo a chikungunya. No tenemos tampoco vacuna para esa enfermedad y los cuidados son los mismos que siempre hacemos para los mosquitos, ¿verdad? De ahí a que no hagamos otra cosa, ¿verdad? Pero las medidas son las mismas, cuidar, eliminar los criaderos y lo que decimos siempre.